Traficantes de droga, sicarios, extorsionadores, son buscados intensamente por la Policía Nacional del Perú. Muchos de los que están tras las rejas, fueron capturados gracias a datos brindados por Ciudadanos. Ayuda en su ubicación y detención. Podrás recibir una recompensa de hasta 500.000 soles. Si tienes información acerca de su paradero, comunícate a la línea gratuita 0800 40 007. Tu identidad será protegida. Revisa la lista completa de los más buscados en www.pnp.gov.pe. slash más buscados.